Claudia, buenos días. Por parte del volcán Popocatépetl en este alertamiento amarillo en fase 2. Son recomendaciones, hicieron las recomendaciones y especialmente la zona de exclusión de que la gente no se acerque a 12 kilómetros alrededor del cráter. Si hicieron las recomendaciones sobre caída de ceniza, que es lo que nos afectaría a nosotros en caso de que los vientos se dirigieran hacia los municipios poblanos. Pero estamos en comunicación permanente. Es un trabajo, quizá el plan Popocatépetl es uno de los que se trabaja permanentemente y tenemos el monitoreo también, no solamente a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero a través del que hacemos nosotros aquí en coordinación con los sistemas municipales. Gracias.